Buenas noches a todos y a todas. Como concejala del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, quería felicitarles las fiestas a todos los ciudadanos y ciudadanas, niños, niñas, mayores, jóvenes. Desear que estas fiestas sean divertidas, alegres, que nos olvidemos de los malos momentos, pero que consigamos que en el 2018 los malos momentos también sean los menores. Felices fiestas y un muy próspero año 2018.